Buenos días a todos y a todas, y bienvenidos que esta es su casa, el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Para nosotros es un placer dar la bienvenida a mis compañeros de mesa, a don Gabriel, que nos visita desde la hermosa República de Colombia. Conversábamos ahorita de la bandejita paisa, que come uno y queda lleno tres días, ¿no? También saludar a mi querido amigo Neftalí de la mesa, propulsor, y sobre todo coordinador de estos eventos tan bonitos. Saludar a mi querido amigo Hugo Quesada, del Instituto Nacional de Seguros, que trabaja acá con nosotros en el colegio. También saludar a mis amigos, amigas, estudiantes, que hace tiempo no veía, y al público en general, a esta segunda jornada sobre derecho de seguros. Yo recuerdo que el año pasado, cuando hicimos la primera jornada, más o menos para esta altura del año, conversábamos que iba a ser un primer paso, un primer paso hacia el descubrimiento de una materia que tal vez, para ustedes y muchos que trabajan acá, es muy natural todos los días, pero para la mayoría, o para el 90%, por no ser exagerado, de los abogados y abogadas y usuarios en general, pues los seguros no son una temática que se conozca. Yo trabajo en un tribunal civil de apelaciones, en la corte, y cuando nos llega un asunto de seguros, pues llamamos a Neftalí, ¿verdad? Porque en realidad nosotros, como jueces civiles, que nos toca ver este tipo de situaciones de seguros, pues sabemos cuáles son las leyes, cuáles son las aplicaciones, pero en realidad la letra menuda no es de conocimiento de todos los procedimientos, qué se puede hacer, cuál es la parte administrativa, cuándo se agota la vía, etc. Entonces, cuando la Comisión nos propone este tipo de temáticas, a nosotros nos alegra muchísimo, porque este año nos dimos a la tarea de dejar un poquito lo tradicional, las adopciones, los matrimonios, los divorcios, la violencia doméstica, ya todos conocemos, y entrar un poquito más a esas materias que hoy en día parecieran nuevas, pero que siempre han estado ahí y que ahora, con un mundo tan cambiante y tan relevantemente globalizado, pues necesitamos conocerlas. ¿Qué sucede cuando tenemos un accidente? ¿Qué pasa si podemos hacer un reclamo? ¿Qué sucede con lo que firmamos? Yo creo que todos aquí en algún momento hemos firmado algún seguro, pero no estoy seguro si todos hemos leído lo que hemos firmado completamente. Y cuando llegamos a hacer un reclamo, nos damos cuenta que no tenemos derecho a él porque no cumplimos uno de los requisitos. Bueno, situaciones como esas, tan apremiantes, tan difíciles en muchas situaciones, pues hoy tenemos la oportunidad de conocerlas a través de estas jornadas, y yo quisiera agradecerle a la Comisión precisamente por ese esfuerzo de brindarnos algo novedoso. A veces venimos 80, 90 personas, pero nos llevamos esa semilla y la sembramos con un árbol que germina porque le comentamos a nuestros compañeros de oficina, a la familia, a los amigos, de qué se trató el Congreso y en la tercera jornada ya no vienen 90, sino que vienen 180. Y esa es la idea, que vayamos creciendo, que la temática se vaya entrando aún más en nuestro quehacer normal y sobre todo que ustedes, que son los conocedores de esta temática, nos enseñen a nosotros pues que estamos apenas en pañales en este camino. Cuando venimos a un Congreso, normalmente pensamos que venimos a escuchar a los panelistas únicamente y en realidad, con las preguntas que se hacen al final de cada panel, a veces aprendemos más. El viernes pasado estábamos en un Congreso de Derecho Deportivo, imagínense ustedes qué temática más diferente, y yo escuchando las preguntas que le hacían a los expertos de la mesa, pues aprendí muchísimo y sobre todo en el cafetín, conversando con los compañeros y qué me ha pasado a mí, qué le pasó a usted, todavía retroalimenté más la experiencia que nos traen de otros países y obviamente los conferencistas nacionales. Ese es el éxito de este tipo de cosas, para eso venimos, para aprender, para salir contentos, para conocernos y ya sabemos que por allá hay otro abogado igual que yo, otra abogada igual que yo, que le gusta esa temática, a quien podemos llamar, a quien podemos consultar y por qué no ir generando redes de conocimiento que van al final a tener como consecuencia un derecho de seguros más afianzado, más conocido y sobre todo más popularizado en lo que es nuestra práctica profesional. Agradecerles muchísimo su presencia, agradecerle a Neftalí, a su comisión, agradecerle a don Gabriel, bienvenido, ojalá que la estancia acá sea maravillosa y bueno, agradecerle a todos ustedes hoy, un lunes con tantas presas, que estén acá regalándonos ese conocimiento, ese saber, esa interacción y sobre todo su amistad. Muchísimas gracias y buenos días.